Con el sonido de la trompeta y el grito a todo pulmón de los fans, entró al escenario Alejandro Fernández a su presentación en el foro GNP de Esta Ciudad Blanca. En punto de las 9.30 de la noche, los fans del potrillo comenzaron a gritar y aplaudir cuando las luces del escenario comenzaron a encenderse y el sonido del mariachi comenzó a escucharse. Al ritmo de la canción Tantita Pena y volviendo eufórico al público y ataviado con su traje ranchero, hizo su entrada el cantante. Con un foro casi al 80% de su capacidad, el cantante dijo algunas palabras al público yucateco. Muy buenas noches, es un placer estar aquí en la Mérida Blanca. Y querida, ha sido una espera muy larga, expresó ante los fans. El potrillo, quien estuvo acompañado de sus músicos, interpretó piezas como Hoy tengo ganas de ti, hay amor, mátalas, no lo beses, en la mesa 20, y la canción que realizó a dueto con Odal, ¿Qué va a pasar? Los fans entonaron junto a Alejandro cada una de las canciones que formaron parte de la gira Hecho en México. El concierto, que tuvo una duración de dos horas aproximadamente, dejó maravillado a los fans con la puesta en escenario de música en vivo y luces que presentó el potrillo. Con información de Rubí Rodríguez e imágenes de Ángel Güemes, Noticias Teleplay.